hola cómo están queridos hermanos les damos la bienvenida a un nuevo vídeo en esta ocasión les traemos una hermosa oración a la milagrosa virgen de san juan de los lagos esta oración poderosa es muy eficaz para remediar una petición difícil e imposible recuerden hacer su petición con mucha fe y devoción esta oración la tienen que realizar durante nueve días oremos milagrosa virgen de san juan de los lagos oración para una petición difícil e imposible en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén mi amadísima virgen de san juan de los lagos santísima virgen maría soberana digna emperatril del cielo y de la tierra que en tu venerable imagen de san juan con tu bello rostro marfileño y las tiernas manos en el pecho enjuagas nuestras lágrimas y nos curas nuestros males tú mi virgen conquistadora eres la que nos roba los corazones nos llenas de beneficios y nos repartes tus milagros y como bendita madre protectora nos llenas con tu amor envuélvenos gran señora en tu acogedor manto azulado y ayúdanos a conseguir las misericordias del altísimo señora san juanita de los lagos te doy mi corazón como no he alabarte y venerarte si tú todo lo das como no he de amarte si nos llenas de tesoros celestiales pues por tus virtudes y méritos todo lo consigue el de dios obvia tísima madre inmaculada ruega por nosotros y por tu pura concepción y caridad sin igual pide el señor perdón por mis faltas y pecados señora mía de san juan virgen y celestial paloma poderosa mediadora entre el padre y nosotros en tus manos pongo el dolor que aflige a mi corazón en tus manos dejo mis angustias y penas y con humildad y esperanza confío y espero en tu ayuda bienaventurada madre mía de san juan sé que todos los que llegan ante tu sagrada imagen llenos de fe humildad y confianza pedirte favores de auxilio siempre son escuchados y atendidos con maternal solicitud por ello te ruego virgen amada mía que hoy también acojas benignamente mis clamores y recibas con agrado mis oraciones pues tengo fe que en estos momentos de necesidad tú serás mi gran consuelo y esperanza deposito en ti mi confianza hazme ver tu generosa bondad y lléname de dichas que alegre en mi corazón ahora sufriente y quebrantado por el dolor y los problemas a ti madre bienaventurada llena de amor te rindo homenaje y ruego tu mediación en esta difícil situación que para mí en mi debilidad es imposible de remediar en este momento hacemos nuestra petición con mucha fe de amor te rindo Virgen de San Juan, la flor más dulce y exquisita, la divosa madre protectora de tus hijos, tú que eres el remedio eficaz en todas las necesidades y tantos milagros obras a favor nuestro, no me dejes sin alivio y afiánzame en mis esperanzas, pide que sea auxiliado en mis dificultades y problemas y nunca me abandones ante la adversidad, lléname de bendiciones, aléjame de lo que me pueda dañar, vigila mis caminos, ilumíname y acompáñame en esta vida y llévame de la mano ante tu hijo Jesucristo. Virgen Santísima, Madre mía de San Juan, por tu pureza y belleza sin igual, cúbrenos con tu manto, danos paz y bienestar, así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amén.